hola gente bienvenidos al juego más raro de dragon ball dragon ball bueno super dragon ball z este juego es espectacular vale super dragon ball z es un videojuego de dragon ball que salió vale y que mucha gente pues no pudo jugar vale por así decirlo nosotros vamos a jugarlo aquí vale tenemos aquí a goku tenemos a gohan es un videojuego que es un poquito raro es tipo es el fighter z de la época por así decirlo vale tenemos el world tournament vale next stage krillin vamos a ver cómo se juega ese juego porque es espectacular vale mirando a ver no está mal el juego no está mal pero quiero darle un toquecito vale este juego ahora de pelea rollo vale era de pelea mirad 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 qué guapo es que pico pico crillin vale vale hay ciertos movimientos vale command list vale combinación a combinación a el kamehameha era complicado el kamehameha era complicado pero vamos a intentarlo ahí está miradlo quiero transformar en super saiyan no sé si puedo blasfils kayo ken super kamehameha super saiyan vale pam vale vamos a ver si puedo ahora madre mía lo habéis visto es que es increíble era un combate a ver en las recreativas de allí de me trató como super saiyan preparó en las recreativas de aquel entonces vale en las recreativas de aquel entonces estaba bastante bien vale podías jugar bueno el aquí no aquí no te ibas fuera vale no puedo mirad 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 es que es increíble me lo paro no le dao hoy es que es espectacular este juego es que me va a reventar que me va a reventar vale vale con esto creo que ganado era un juegazo you win create game save data 10 está guapo gente está guapo el juego no podemos decir que no habían stage habían rounds no íbamos nos íbamos a cami lockout vale que ahí teníamos al androide 10 y 17 vale el juego es espectacular priest art bueno el mapa nada que ver con la serie vale nada que ver con la serie pero bueno estaba muy bien era un juego de combate tipo teken pero de dragon ball es un juego que podemos hacer combinaciones y podemos hacer combinaciones vale 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 podemos pegarle ahí vale vale ojo que me veáis una 13 14 vale por ahora mar marroto me ha roto tú ahora voy a darle no me acuerdo cómo se esquivaba la verdad toma estaba el super kamehameha pero también era un poco complicado era un poquito complicado el androide no me ha reventado 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 pero bueno es si queréis que juega este juego que es bastante interesante vale character select complete podríamos seleccionar un montón de cosas vale podemos volver a intentarlo vale si queréis que juega este juego es importante lo deis al botón de like yo quiero saber si vosotros conocíais es que no no se hacen combinaciones en las recreativas de japonesa juego lo sigue petando ahora si lo ha reventado me quiero transformar en super saiyan pero no hay manera no sé de hecho ni si estaba el super saiyan 3 ahora vale aquí vale vale le pillo el truco no vale la barandilla ahora 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 lo he reventado gente ahora lo he reventado ahora lo he ultra reventado ostras que juegazo que juegazo me río y todo del juego pero madre mía gemma palace next stage gohan no sé si vosotros os habéis pasado este juego si lo habéis jugado o no pero es un juego que está bastante bien la verdad es un juego que está bastante bastante bien gracias vale 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 hola 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 one Me ha destrozado Me ha destrozado Gohan Me ha destrozado Pero si yo no sé jugar Gohan Es que te aprovechas de mí Porque no sé jugar yo compañero No sé jugar Olo, 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 olo Vale Nada Me destroza la cabeza Me destroza la cabeza Me ha destrozado la cabeza Pero bueno chicos Super Dragon Ball Decidme que os parece Era un juego que era pasable Pero no era el mejor juego de Dragon Ball Así que nada Decidme que os parece Tenía que subirlo al canal Darle un homenaje a este fantástico videojuego Y nosotros nos vemos como siempre aquí en el canal Recordad darle like Seguidme en el canal secundario En Instagram Que es importante Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias por estar aquí chicos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!